Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Miguel Sánchez Escobar por su presunta responsabilidad por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. De acuerdo con la investigación, el hoy asegurado al parecer es integrante del Grupo de Delincuencia en Común Los Olalla, vinculado al componente de sicarios y del cobro de extorsiones a comerciantes de los barrios de Milla 1, Lleras, Divino Niño, Pensil y 17 de Abril del Corregimiento Puerto Olalla del municipio de Cimitarra, Santander.